Fidel, el pensamiento. La obra y visión del orquestador de la Revolución Cubana, Fidel Castro, a partir de una crónica de las ideas de transformación social que impulsó, son proyectadas en la pantalla del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el documental de Telesur. No solo con libertad y ciudadanía, sino con justicia social. Fidel, el pensamiento. Viernes 30 de diciembre, 21 horas. El Canal de Morelos.